Bien, queridos compañeros, queridas compañeras, como tenemos mucho nuestro orden del día y muchas invitadas e invitados, creo que procede que empecemos a la hora prevista. Tenemos la reunión que está siendo retransmitida y pueden escuchar y hablar holandés, alemán, inglés, francés, griego, húngaro, italiano, portugués, rumano, español, sueco, checo y polaco. A finales de agosto los intérpretes empezaron una acción industrial. Recuerden que aquellas señorías que se conecten en remoto o aquellos oradores que se conecten en remoto no serán interpretados. Empezamos con la adopción del orden del día y antes de empezar con el orden del día en sí mismo querría decirles lo siguiente. En tanto que, presidenta de esta comisión, quiero señalarles que es triste que no haya acudido con nosotros el señor Burla de Pfizer. Tienen que saber que hablamos directamente, tanto yo misma como la comisión, con el señor Burla y con Pfizer, puesto que su participación era de sumo interés para esta comisión. Precisamente por ello les pedimos que confirmaran la participación del señor Burla para la reunión de hoy. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos intentado, se nos confirmó que el señor Burla no participaría en la reunión. Y, por favor, que no se lo tome mal nuestra invitada. Estoy encantada de que esté aquí representando al señor Burla. Bueno, tanto yo como la secretaria hemos tomado todos los pasos necesarios para garantizar la presencia en esta comisión del señor Burla. Por desgracia, nuestra comisión no puede obligar a un orador a que participe en la reunión. Claro, teniendo en cuenta que se trata del principal fabricante de vacunas contra la COVID-19 en la Unión Europea y que es importante que las señorías escuchen a estas compañías, creo que tiene sentido que contemos hoy con un gran representante de Pfizer, aunque no sea el señor Burla. Yo, por supuesto, también estoy preocupada por la falta de transparencia en lo que se refiere a la licitación de vacunas y creo que la ciudadanía tiene derecho a tener toda la información pertinente. Esto, por supuesto, lo debatiremos en la próxima reunión de coordinadores el 27 de abril. Así que descuiden que volveremos a hablar de esta cuestión en la reunión de coordinadores. Con esto podemos considerar como aprobado el orden del día. Y, en lo que se refiere a las actas, se pidió que se pongan las actas detrás de las reuniones del 5 y 7 de septiembre. Y si no hay modificaciones, se consideran como adoptadas. Parece que está habiendo algún problema con la interpretación. Si se puede escuchar a la cabina española, esperamos que así sea. Háganos un gesto, estamos en una esquinita de la sala. Parece que no hay croata, eso sí. Es decir, que la gente que lo desee no podrá escuchar croata. Por desgracia, es la dirección general la que nos señala qué lenguas es posible tener en la reunión. Bien, algunos cambios en las audiencias de noviembre. Estamos preparando el próximo pilar de la reunión de la comisión, es decir, el impacto socioeconómico tras la pandemia. El programa empezará el 14 de noviembre sobre la audiencia con las incidencias en el mercado de trabajo y las condiciones de trabajo. Y después hablaremos de impacto socioeconómico en aquellas personas más vulnerables también en noviembre. El 28 de noviembre tendremos un programa de día completo con la audiencia sobre género y la pandemia. Y también tendremos al comisario Gentiloni por la tarde, junto con otros expertos, para hablar del desempeño de los mecanismos de asistencia. También hablaremos, por supuesto, del papel de las instituciones de salud y tendremos esa audiencia. Última audiencia específica. Por desgracia, no hemos podido invitar a todas las compañías farmacéuticas en la respuesta pandémica. Por desgracia, muchas de ellas no van a poder estar, pero sí que van a hacer sus contribuciones por escrito y las van a recibir. Así que no es que no vayan a estar, sino que van a estar, pero con contribuciones por escrito. Bien, vamos a empezar con la primera audiencia de hoy. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a la señora Janine Small, presidenta de Mercados Internacionales en Pfizer, y al doctor Franz Werner Haas, consejero delegado de CureVac. Y, bueno, por supuesto, lideremos con las preguntas que pueda haber para nuestros invitados. Sin más dirección, voy a dar la palabra a la señora Small y después al representante de CureVac. Bien, pues tienen diez minutos y después iremos dando la palabra a los coordinadores y coordinadoras en función de su grupo político. Y las agruparemos por grupos de dos y tres para que puedan responder. Señoras Small, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias por esta bienvenida. Señorías de la Comisión Especial, la verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero empezar señalando que Pfizer quiere colaborar con el legislador europeo en la lucha contra la COVID-19. Yo espero que la reunión de hoy pueda proporcionarnos una comprensión común de lo que ha tenido éxito y en qué puntos podemos mejorar para que podamos estar mejor posicionados ante los retos futuros. El año pasado, más de una de cada seis personas del planeta utilizó un medicamento o una vacuna Pfizer. Esto quiere decir que, como empresa, podemos estar orgullosos. A 18 de septiembre de este año, entregamos más de 3.800 millones de vacunas a 181 países y territorios en todo el mundo. Hasta la fecha, más de la mitad de la población europea ha recibido una vacuna de Pfizer-BioNTech y a 21 de septiembre de 2022 hemos enviado más de 31 millones de tratamientos de nuestro tratamiento oral a 44 países de todo el mundo. Lo que más me gusta de todas estas cifras que les he dado no es tanto su magnitud, sino el hecho de que cada una es una persona, niños y niñas incluidos. Alguien que se ha podido beneficiar por lo que han descubierto nuestro equipo de científicos y científicas y que han introducido en el mercado. Pero esto no lo hemos conseguido por nosotras solas. Nuestro éxito dependía tanto del poder de la ciencia como del poder de la colaboración. ¿La clave? Pues nuestra asociación con una pequeña empresa europea de biotecnología con la que ya trabajábamos antes de la pandemia. BioNTech era una empresa relativamente poco conocida, con sede en Alemania, pero hoy se ha ganado a pulso su renombre. Al continuar con nuestras capacidades adicionales, Pfizer y BioNTech han contribuido sustancialmente a controlar la pandemia. Lo que Pfizer y BioNTech han conseguido es un modelo de inspiración para el futuro. Me enorgullece también el nivel de colaboración sin precedentes con la Comisión Europea, los gobiernos nacionales y distintos actores mundiales en el ámbito de la salud. Porque hemos cooperado para ayudar a proteger la salud pública y minimizar las devastadoras repercusiones sociales y económicas de la COVID-19. Nos comprometemos a trabajar en pro de un acceso equitativo a nuestro tratamiento oral. Pfizer ha colaborado estrechamente con la OMS y con sus socios en el pilar terapéutico del pilar de acceso a las herramientas contra la COVID-19, ACTA, así como con otras iniciativas como el consorcio Quick Start para acelerar el tratamiento de la COVID y el acceso a tratamientos en zonas del mundo con menos recursos. Nuestro acuerdo voluntario con MPP ha dado lugar a la concesión de 38 sublicencias a las empresas que podrán suministrar la versión genérica de nuestro tratamiento oral a 95 países de renta baja y media en todo el mundo. Más allá de la pandemia, el acceso equitativo a todos nuestros medicamentos es una de las prioridades de Pfizer. Precisamente por ello lanzamos ese llamamiento por un mundo más sano, una iniciativa pionera diseñada para proporcionar medicamentos y vacunas patentados y de alta calidad en los Estados Unidos o en la Unión Europea a millones de personas en 45 países de renta baja, hasta 1.200 millones de personas y sin ánimo de lucro. Queremos reducir considerablemente las desigualdades sanitarias que existen entre muchos países de renta baja y el resto del mundo. Sin embargo, esto no se ha acabado. No hemos acabado con este virus. Y la ciencia nos dice que la COVID-19 posiblemente seguirá siendo una fuente de preocupación sanitaria en los próximos años. Pfizer sigue comprometida con un enfoque holístico para luchar contra esta pandemia. Seguimos trabajando para conseguir un acceso mundial equitativo tanto a nuestra vacuna como a nuestro tratamiento oral. Estamos ayudando a los gobiernos a que contribuyan a garantizar el acceso a la vacuna completa y a las dosis de refuerzo para todas aquellas personas que puedan optar a ellas, así como con tratamientos contra la COVID-19 como herramientas complementarias a la vacunación. Estamos actuando con un sentido de urgencia y de preparación para reducir el impacto de la infección y su gravedad, en particular entre aquellas poblaciones de más riesgo. Apoyamos también aquellas políticas que contribuyan a conseguir un ecosistema industrial competitivo en Europa, en particular en la protección de la propiedad intelectual y de las cadenas de suministro mundiales. La Comisión Europea dijo que estamos entrando en una nueva fase de la pandemia. Estamos entrando en el invierno, una época en la que los virus respiratorios tienden a incrementarse. Sigue existiendo la posibilidad de que surja una nueva variante que combine la capacidad de contagio de Omicron con la gravedad del virus original. Nadie quiere imaginarse una hipótesis así y, sin embargo, tenemos que prepararnos por si así fuera. Los sistemas sanitarios de toda Europa siguen experimentando el impacto de la COVID-19, desde una falta de mano de obra hasta un enorme coste para la salud mental de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. La reducción del número de especializaciones puede reducir costes médicos directos asociados a los tratamientos de la COVID-19 y ayudar a aliviar los problemas a los que se enfrentan aquellas personas que están en primera línea en la lucha contra la pandemia. Por eso es fundamental el acceso a los tratamientos. Nuestros científicos y científicas trabajan cada día para estar un paso más allá y estar preparados a cualquier cosa que se nos ponga por delante. Seguimos investigando, seguimos a ciencia, invertimos en investigación y desarrollo y estamos trabajando para identificar las vacunas que darán una protección sólida y duradera a medida que vayan emergiendo nuevas variantes. La importancia de todo esto no debe ser subestimada, sobre todo porque vemos casos que van en aumento en la Unión Europea. Así ha sido la tendencia en las últimas semanas. Me preocupa, por lo tanto, la continua desinformación generalizada sobre la vacunación y las bajas tasas de vacunación que vemos en algunos países, incluidos algunos países europeos. Si queremos tener éxito, es crucial que todos aportemos nuestro granito de arena para aumentar la confianza de la ciudadanía y, en última instancia, la aceptación de las vacunas para ayudar a mantener a la gente protegida y poder volver a la normalidad. Hay también otros obstáculos para acceder a los tratamientos, como, por ejemplo, algunos mercados que pueden restringir el acceso a las personas que podrían optar a un tratamiento. Es especialmente importante porque el 40% de la población que tiene un problema subyacente, un factor de riesgo, puede beneficiarse del tratamiento y tenemos que aplicar estrategias que ayuden a la sociedad a vivir con la COVID-19 a largo plazo a la par que protegemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. Hay dos facilitadores que han apuntalado la respuesta colectiva a la pandemia en Europa. Por un lado, la protección de la propiedad intelectual, que es fundamental para la investigación y el desarrollo y permite también a las compañías compartir su tecnología e información para expandir sus capacidades de fabricación. Sin un marco de propiedad intelectual sólido, la colaboración con BioNTech y con otros socios clave no hubiera sido posible. Debilitar la propiedad intelectual para las vacunas y otras terapias afectaría negativamente la investigación y el desarrollo necesario para hacer frente a la pandemia y socavaría la inversión en producción y en prevención del riesgo. Todo sin ayudar a mejorar el acceso de nuestros pacientes. Un segundo factor clave es la cadena de suministro mundial. Durante la primera ola de la pandemia, gracias a nuestra red mundial de fabricación, pudimos responder a un aumento repentino del 200% de la demanda de medicamentos para las UCI europeas. Empezamos a aumentar nuestra fabricación en un contexto de riesgo antes de que la vacuna o el tratamiento hubieran recibido autorizaciones u aprobaciones reglamentarias. La cadena mundial de suministro y la red de fabricación de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer aparcaba actualmente cuatro continentes y incluye más de 20 instalaciones, muchas de ellas, por cierto, en Europa. El suministro de nuestro tratamiento oral utiliza más de 60 materiales de 20 puntos de suministro, incluyendo centros internos de Pfizer y otros socios en 10 países, entre los que se incluyen Irlanda, Italia y Alemania. Si queremos ser flexibles y resilientes a la hora de responder a las principales amenazas para la salud, es fundamental que las cadenas de suministro sigan abiertas y que las mercancías circulen entre fronteras. En conclusión, permítame reiterar que Pfizer valora seriamente y profundamente nuestro papel como socio de la Unión Europea y de los gobiernos de todo el mundo. Sabemos que, cuando trabajamos juntos, cuando combinamos nuestras fortalezas y cuando plantamos cara todos a una, podemos hacer que lo imposible sea posible. Así que muchísimas gracias por incluir a Pfizer en esta audiencia. Estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Habrá muchas preguntas, no se preocupe, dice la presidenta. Doctor Haas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, gracias también por invitar a CureVac. No puedo sino felicitarme por la labor que está llevando a cabo la comisión COVID para aprender de los éxitos y de estos fracasos para garantizar que podemos prevenir y responder mejor a las pandemias en el futuro. La pandemia de la COVID-19 ha sido una lección, una prueba de la gravedad de una pandemia que todo el mundo sabía que podía ocurrir y que, sin embargo, se subestima en su momento. Las nuevas tecnologías son vitales para avanzar en el progreso médico y, por lo tanto, son la columna vertebral de la preparación ante estas pandemias y no lo podemos ignorar. En 2020, una de estas nuevas tecnologías se encontraba en la fase de desarrollo para poder responder de forma rápida y flexible a esa amenaza viral inmediata. Esto pone de manifiesto que la necesidad de generar y garantizar las condiciones para el desarrollo de estas nuevas tecnologías como el ARN se puedan dar y puedan formar parte de nuestra industria. CureVac es pionera en la tecnología ARN. Se fundó en el año 2000 la empresa CureVac y se necesitaron 20 años para poder poner a disposición la tecnología ARNM que cuando era más necesaria. Estamos convencidos de que esta tecnología no ha hecho sino dar sus primeros pasos y nos hemos comprometido a proporcionar una innovación continuada para seguir aprovechando todo su potencial. Pero hace falta más información para poder hacer frente a las dinámicas variantes de la COVID-19, mejorar la eficacia de las vacunas su disponibilidad y su distribución logística en Europa. Las piedras angulares de este desarrollo en curso son los expertos cualificados y la propiedad intelectual puesto que permiten y protegen la innovación y proporcionan el marco para seguir desarrollando estas tecnologías. La innovación y las nuevas tecnologías también implican la aparición de nuevas industrias que necesitan también nuevas infraestructuras, nuevas cadenas de suministro y procesos regulatorios. Para que esto ocurriera y en un tiempo récord durante la pandemia de la COVID-19 seguimos colaborando con el mundo académico, el sector industrial, las autoridades y los responsables políticos. CureVac acoge con satisfacción la creación de la DGERA que permitirá identificar continuamente las amenazas y prevenir las pandemias a la par que refuerza la colaboración necesaria entre todas las partes interesadas del sector sanitario. En el fragor de la pandemia, las partes interesadas y el sector colaboraron estrechamente con las instituciones académicas y dieron la prioridad a la carrera contra el virus por encima de los intereses competitivos. Las autoridades regulatoras facilitaron el acceso seguro a la tecnología de ARMN y la puesta en marcha de un procedimiento de revisión continua que fue un factor facilitador de facturas seguras y eficaces. CureVac acogió con satisfacción que los Estados miembros y la Comisión Europea trabajaran codo con codo para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Contar con un comprador para toda la Unión Europea simplificó considerablemente el proceso. Los acuerdos de adquisición rápida permitieron el rápido desarrollo de vacunas y dieron las mismas a todos los ciudadanos europeos. Además, queremos agradecer a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales por superar con éxito los retos en la cadena de suministro causados por el acceso limitado a materias primas raras en esos momentos. Como saben, la vacuna de CureVax no llegó al mercado. Los datos provisionales de nuestra vacuna no respondían plenamente a las expectativas tan elevadas y por lo tanto decidimos abandonar su desarrollado. Sin embargo, sobre la base de nuestros 20 años de experiencia, otros proveedores pudieron desarrollar las vacunas que nos permitieron superar esta crisis. Junto con GSK estamos desarrollando una nueva vacuna contra la COVID-19 que se encuentra en la fase 1 y que está dando resultados prometedores. Estamos llevando a cabo también cuatro ensayos clínicos sobre enfermedades infecciosas y más allá de la COVID-19 nuestra cartera incluye antígenos y así como inmunoterapias oncológicas y terapias moleculares. La industria manufacturera es fundamental para conseguir una nueva tecnología que pueda estar disponible de forma general. Se han creado nuevas capacidades de fabricación y se siguen desarrollando para dar un acceso rápido y flexible a grandes cantidades de vacunas a RMN no solamente en Europa sino más allá de sus fronteras. Asimismo, nos complace la ayuda del gobierno federal alemán con un contrato para la preparación ante pandemias similares a los objetivos del EUFAP que crea la capacidad de reserva de preparación frente a pandemia así que puede movilizarse para futuros episodios. Quiero acabar con algunas lecciones aprendidas. La pandemia nos ha demostrado lo que es posible si el mundo tiene un objetivo común y cómo podemos ajustar nuestros comportamientos para conseguir ese objetivo. tenemos que seguir investigando en innovación y desarrollo. Es importante seguir colaborando a nivel transnacional entre la industria, gobiernos y sistemas sanitarios para poder ser un auténtico motor contra la COVID-19 y conseguir esas vacunas. En ese sentido se han eliminado obstáculos anteriores. En última instancia la innovación también tiene que fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas. Si identificamos y tratamos rápidamente las enfermedades nuestros hospitales y sistemas sanitarios no estarán sometidos a la presión y nuestras sociedades podrán seguir prosperando. En ese sentido reitero el compromiso para con todas las instituciones de la Unión Europea y seguir avanzando para conseguir un sistema sanitario para todo el mundo. Gracias por darme la oportunidad de compartir con todas sus señorías la visión de CureVax en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Haas y a la señora Small por la introducción. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. La primera ronda es a los representantes de los grupos políticos. Espero que nos quede tiempo también para preguntas espontáneas, para Catch the Eye. Señor Kimpropoulos, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta y gracias a la señora Small y al señor Haas. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Antes de plantear mis preguntas quiero recordarles por qué estamos aquí. estamos aquí para analizar la respuesta europea a la pandemia. También para ver qué lecciones podemos aprender de cara al futuro. No estamos aquí para lanzar titulares. Por lo tanto, me gustaría que nos centrásemos en el fondo y que no acabáramos arrastrados a DEVA desde quién representa a quién en esta audiencia. Bien, sobre el fondo. Hemos visto que la cooperación entre los sectores público y privado han sido cruciales. Han sido fundamentales, como digo, para plantar cara a la pandemia. Por lo tanto, quiero preguntarles a ambos cómo ha sido su cooperación con las autoridades competentes a nivel europeo. ¿Hay algo que pueda mejorar la Unión Europea a la hora de la evaluación y aprobación de vacunas y medicamentos? En segundo lugar, y tal y como ha mencionado, las vacunas requieren una gran cantidad de materias primas e ingredientes. pero estamos viendo en ese sentido una fuerte presión en las distintas fases de la pandemia. Por eso, quiero preguntarles también, según sus compañías, cuáles son las principales lecciones que deberíamos aprender en la pandemia para conseguir apuntalar nuestras cadenas de suministro y hacerlas más resilientes. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero agradecer el trabajo que ha hecho todo el mundo para abordar esta pandemia que esperemos que sea única en este siglo. Sin embargo, la transparencia es clave, más aún cuando se trata de dinero público. La breve pregunta que tengo es para Pfizer. Teniendo en cuenta el informe del 12 de septiembre del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el que se señale que el principal contrato de la Unión Europea con Pfizer de 1.800 millones de euros y que estaba fuera del proceso de licitación ordinario querría entender un poquito más dos cosas. ¿Por qué se incrementaron las dosis y por qué eran mayores y por qué se cambiaron los precios de 15,9 euros por dosis y de 19,5 por euros? ¿Por qué este incremento de precio en el tercer contrato? ¿Su compañía Pfizer estaría dispuesta a renegociar los contratos y optar por menos dosis teniendo en cuenta que los Estados miembros harán uso de los que tienen disponibles? Por otro lado decía usted en su locución introductoria que Pfizer quiere seguir trabajando y cooperando con el Parlamento pero yo tengo que estar en desacuerdo creo que la persona de Pfizer que tenía que estar aquí ya se le invitó y se dijo que vendría y no ha decidido venir eso es una lástima sería muy bueno saber si también sabe algo más de ese informe del Tribunal de Cuentas de 12 de septiembre tengo una pregunta también para CureVac es importante fomentar la accesibilidad a las vacunas evidentemente y también reducir las desigualdades entre países por ejemplo de renta media baja o los países de renta alta señala que están desarrollando ensayos clínicos ¿cuál cree usted que son los principales obstáculos a la hora de llevar a buen puerto esos ensayos clínicos? cuando hablaba usted de las vacunas nos han hablado de una en la fase 1 estoy acabando ya si tuviera la oportunidad de comparar los resultados de esa vacuna con los de otras vacunas existentes por ejemplo podrían hacerlo gracias gracias en fin 444 sean las dos preguntas pero bueno aún así se han pasado un poquito dos minutos y medio o tres minutos como mucho señora Small señor Haas muchas gracias y gracias por recordarnos porque estamos aquí lecciones aprendidas y recordarlas no solamente a corto plazo sino también a largo plazo así que gracias y volviendo precisamente a las lecciones aprendidas me gustaría aprovechar para dar las gracias a la EMA por su flexibilidad con esa revisión constante sobre las lecciones aprendidas también por mantener el rigor científico y la independencia me parece de suma importancia el proceso de regulación para las vacunas anti-covid ha demostrado que es posible trabajar entre los legisladores europeos y las industrias farmacéuticas para acelerar el proceso y que podemos aprender de todo eso yo creo que bastante y podemos mantener algunos de estos enfoques en situaciones que no sean de emergencia podríamos tener un expediente regulatorio que se podría utilizar en situaciones de emergencia y de no emergencia la importancia de la colaboración como decían ustedes ha sido muy importante entre el sector privado y el público y también las empresas de genética también tenemos que ser conscientes de que la pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado tenemos que seguir colaborando tenemos que seguir con los ojos abiertos colaborando entre las diferentes partes la comunidad de la comunidad sanitaria etcétera hablábamos antes también del suministro yo creo que aquí lo más importante como decía usted es que la fabricación de nuestras vacunas y de las terapias orales pues hay que recordar que es un proceso muy complicado quizás les interesa saber que nuestra vacuna en nuestra vacuna participaron 280 materiales de 86 proveedores y de 90 países distintos en cuanto a nuestro tratamiento oral como ya dije son necesarios 60 materiales y 20 puntos de suministro incluyendo algunas plantas de fabricación de Pfizer y otras así que lo más importante que puede hacer la Unión Europea para garantizar un suministro sin problemas de nuestras terapias anticovid será bueno seguir fomentando la libre circulación de mercancías entre las fronteras hemos visto que las empresas globales realmente se basan en esas cadenas de suministro mundiales es muy importante mantener todo eso en cuanto a las contratas bueno sé que se ha mencionado la transparencia pero yo creo que desde el principio hemos participado en un proceso con un ánimo de transparencia completo ya desde la contrata desde nuestro compromiso para compartir nuestros datos sobre los ensayos clínicos y también ofreciendo los datos en estudios de revisión interpares también hemos suministrado los datos a los miembros del parlamento europeo y a la literatura científica y es importante recordar que parte de la información puede ser confidencial al mismo tiempo en Pfizer tenemos que llegar a una situación equilibrada con nuestros esfuerzos de transparencia estamos trabajando con otros gobiernos del mundo en el mismo sentido y debemos recordar que todavía estamos en negociaciones con otros lugares del mundo y suministrar los detalles de nuestros contratos sería negativo para nuestros intereses y los intereses de muchos gobiernos que siguen trabajando con nosotros para comprar las vacunas y también los tratamientos orales eso es algo muy importante cuando hablamos de la transparencia y la confidencialidad de los contratos sobre el señor burla bueno yo lamento mucho que no esté aquí y espero poderle sustituir adecuadamente también hay otras personas de Pfizer para que puedan dar respuesta a cualquier pregunta que se haga luego se preguntó si el motivo era el tribunal de la ECA no no ese es el motivo yo creo que estoy bien situada para poder responder a muchas de las preguntas yo llevo 34 años en Pfizer hoy mismo cumplo 34 años en Pfizer y soy presidenta de desarrollo de nuevos mercados incluyendo Europa también presidenta regional de vacunas de ADM así que yo lidero el equipo que hizo los contratos las negociaciones con la comisión europea tenemos que limitar el tiempo de intervención no sé si ha respondido la pregunta sobre los precios la fijación de precios bueno pues más tarde quizás gracias por las preguntas y también por reconocer la aportación de CureVac en todo este contexto pandémico entiendo lo que dice la señora Smalt la colaboración con las instituciones ha sido muy importante y ha funcionado muy bien durante la pandemia también en la rolling review de la EMA que ha trabajado sin descanso para seguir cooperando con nosotros y yo creo que es una cooperación que se debe mantener en el futuro la cadena de suministro a fecha de hoy pues es cierto que ha mejorado mucho en CureVac llevamos produciendo MRNA desde el 2006 pero no se empezó a producir a grandes cantidades hasta el 2020 antes era en cantidades homeopáticas y ahora ya no tendríamos problemas de suministro gracias a las lecciones aprendidas en cuanto a la colaboración y las lecciones aprendidas bueno pues es precisamente esa cooperación que mantenemos con la GSK por ejemplo y eso me llega a la siguiente pregunta los ensayos clínicos bien como pequeña en biotecnológica no teníamos un socio teníamos estábamos en 2020 y tuvimos que hacerlo todos solos ahora estamos llevando a cabo cuatro ensayos clínicos sobre lecciones aprendidas y lo estamos haciendo en diferentes contextos en el COVID y también en la gripe y esperamos ver ya los resultados de estos ensayos clínicos antes de que termine el año la preparación es muy importante y también la mejora de nuestra capacidad de producción y mejorar también nuestra red para hacer frente a este tipo de situaciones muchas gracias doctor Hassel señora Lenpar muchas gracias señora presidenta y muchas gracias por las presentaciones voy a intervenir en francés a nosotros también nos hubiese gustado que compareciese señor Burla en nombre de Pfizer también saludamos las proezas científicas de Bientik y de Pfizer en la lucha contra la COVID-19 pero al mismo tiempo estos avances no pueden justificar la falta de transparencia en la negociación de los concretos recordemos que hay procedimientos claros y las compras conjuntas competen a un equipo de negociación que se designa correctamente y no puede ser objeto de una negociación bilateral bilateral a través de SMS el Parlamento Europeo aprobó recientemente mi informe sobre las amenazas contra la salud y queremos reforzar la transparencia y la independencia en la redacción de este tipo de contratos nos alegra saber que quieren seguir cooperando con las instituciones europeas el Parlamento Europeo estará representado en esa gobernanza y velará por el respeto de todas las disposiciones más allá de todo esto tengo algunas preguntas sobre el respeto de la propiedad intelectual su empresa ha tenido que revisar a la baja los precios ante la oficina de patentes a petición de Médecins du Monde ¿por qué? bueno porque ya existen muchos fondos de investigación sobre coronavirus sobre el mRNA así que mi pregunta es la siguiente ¿por qué? plantearon 280 posibles solicitudes a expensas de otras empresas y debido a esta batalla jurídica con Pfizer ha tenido que abandonar su vacuna candidata voy a hablar en alemán y muchísimas gracias a todos los invitados que están aquí me gustaría señalar antes de nada me gustaría destacar que las personas vulnerables o con enfermedades previas han sido especialmente afectadas la pandemia no ha terminado no olvidemos estamos hablando de una pandemia con la que tenemos que lidiar las vacunas se distribuyeron pero la pregunta siempre era ¿por qué no se distribuían a tiempo? ¿por qué hubo tantas que no llegaron a los destinatarios? ¿por qué no hubo suficientes donaciones? ¿cuáles son los intereses que existían por parte de BioNTech y de Pfizer? ¿por qué se tuvieron que tirar tantas vacunas? sobre todo pensando a las personas que dependen de ellas hay algunas reglas que puedan estipular que se distribuyan de manera correcta estas vacunas en el sur global en lugar de esperar a que después de dos días pues tengan que tirarlas por las condiciones térmicas yo creo que es necesario luchar porque cualquier persona que quiera vacunarse pueda tener acceso a las vacunas personas con enfermedades previas personas que están en residencias o sea los grupos más vulnerables ¿no? y yo también estoy en en ese grupo de personas y tengo que hablar aquí sin protección por cierto sin la mascarilla pero bueno estamos hablando de algo muy peligroso ¿no? y tenemos que ser conscientes de quién tiene el poder de la distribución cómo se hace la distribución quién toma las decisiones cuánto son los costes cuándo son los costes de qué exactamente todo esto me gustaría saber gracias bien yo tengo preguntas para Pfizer la vacuna consiguió la autorización y durante dos años se suministraron los datos finalmente de la calidad de la vacuna pero claro eso quiere decir que durante dos años no se hizo no se sabía exactamente qué es lo que iba a pasar existen estudios que parecen vincular la vacuna con con problemas en el embarazo en los partos y hay cientos de personas que de mujeres que mujeres que en el primer trimestre de su embarazo recibieron la vacuna y el 82% tuvieron un aborto espontáneo yo creo que no hay datos clínicos sobre toda esta cuestión los estudios de anticuerpo todavía tampoco se han realizado tienen una vacuna que no se sustenta en ensayos clínicos adecuados y me parece un escándalo y además no quieren darnos los datos primarios de los primeros estudios para que se pueda hacer una revisión realmente independiente y quizás el señor Haas nos puede decir algo sobre la falta de datos el Center for Disease Control realizó un estudio en el que participaron millones de personas que se quejaron de los resultados de las vacunas 7,7% de las personas que habían recibido la vacuna también ha habido muchísimos muertos debido a la vacuna por eso creo que mi pregunta está está justificada ponen ustedes en peligro de muerte a muchas personas y nos pueden dar más información sobre todos estos datos gracias doctor muchas gracias voy a empezar con las patentes la situación de las patentes vamos a ver no no era porque fuera la primera vacuna de la COVID-19 sino porque los datos que esperábamos no eran los que se consiguieron eran datos de un rigor muy alto y estoy de acuerdo con que la vacuna debe llegar a todos los colectivos vulnerables y en ese momento pensábamos que podíamos mejorar y creo que podemos mejorar con nuestro socio GSK y estamos seguros de que tienen datos prometedores desde luego no puedo hacer comentarios sobre los datos de Pfizer sobre todo sobre los ensayos clínicos a los que no tenemos acceso de todas maneras creo que una vacuna debe ser segura y eficaz para proteger a la población sana y ese es el interés de la industria y también de las instituciones desconociendo los datos los colectivos más vulnerables bien y voy a pasarme al alemán ahora evidentemente nuestros primeros ensayos clínicos incluían también la situación sanitaria de estos grupos sobre todo de personas que ya tenían enfermedades respiratorias mujeres embarazadas etcétera y si habíamos planeado una serie de ensayos clínicos sobre estos colectivos la vacunación la vacunación se debe considerar como un esfuerzo global y es necesario hacerlo a la escala planetaria para luchar realmente contra la pandemia luego sobre cómo se plantean los estudios clínicos pues sí es cierto que la pandemia no ha terminado tampoco sabemos qué va a pasar con ella quizás probablemente habrá una combinación con la vacuna de la gripe no sabemos pero en todo caso habría que desarrollarlo con gran rapidez utilizando también la tecnología mRNA gracias señora Small muchas gracias gracias por explicarnos y por recordarnos que necesitamos procesos claros para la negociación de contratos y sí es necesario trabajar en equipo yo me ocupé como decía de la negociación de vacunas en todo lo que no era Estados Unidos y es necesario un esfuerzo en las dos partes es algo que hemos hecho en las negociaciones con todos los países con todas las organizaciones y bueno es algo que quería subrayar sobre la protección de derechos intelectuales quería recordar que la vacuna Pfizer se basó en la patente de BioNTech y la desarrollaron ambas BioNTech y Pfizer así que desde ese punto de vista tenemos confianza en que se respetó los derechos de propiedad intelectual y si alguien tiene alguna duda puedo dar más información volviendo al tema del despilfarro donación de vacunas etcétera bien yo creo que aquí lo más importante es recordar que la gente tenga confianza en las vacunas en todos los países porque en una pandemia tu protección es la protección que tiene tu vecino por eso la educación también la educación entre profesionales sanitarios es crucial hemos trabajado mucho para lograr una vacuna en muy poco tiempo que se tolera bastante bien hemos pasado bastante tiempo trabajando con líderes sociales con legisladores para compartir información sobre la vacuna sobre la parte más legal para que la gente tenga confianza en vacunarse y en cuanto al acceso a las vacunas pues sí evidentemente nosotros también compartimos su opinión todas las personas que puedan obtener una vacuna un tratamiento oral pues deben hacerlo deben tener acceso independientemente de la empresa en cuestión lo importante no es tanto la vacuna sino que tengas algún tipo de vacuna así que la confianza en las vacunas es esencial y otro elemento que quería destacar tenemos que recordar que hay gente que se va cansando de la COVID-19 la gente quiere dar carpetazo ya a este tema pero hay que ocuparse sobre todo de los más vulnerables es importante recordar a la gente que la pandemia no ha terminado y recordar cuáles son las opciones el recuerdo la vacuna etcétera señor Ross no veo su nombre quizás uno puede pedir la palabra en lugar de intervenir sin pedir la palabra antes señor Ross gracias voy a hablar en holandés gracias si yo también me pregunto por qué no está el señor Burla tiene un mandato de Pfizer usted para hablar de manera transparente en nombre de Pfizer y responder a todas nuestras preguntas no ha hablado del SMS Gate del escándalo de los SMS también dijo usted que es necesario que mejore la información pero esto empieza todo con Pfizer lo que es necesario sobre todo es la transparencia dentro de Pfizer por eso es curioso que el presidente de Pfizer haya dicho que es importante la transparencia pero no ha comparecido aquí a él a Pfizer le interesa que la empresa gane millones pero no quiere venir a dar explicaciones también hubo un intercambio de mensajes de telefónicos entre el presidente de Pfizer y Ursula von der Leyen por eso debería haber estado aquí también era muy importante hablar de las consecuencias de esta de este escándalo que han sido realmente tremendos yo creo que el señor Burlar tendría que haber estado aquí en esta comisión para garantizar plena transparencia en el proceso así que mi pregunta bueno pues es para usted y me gustaría que me responda con claridad para que no haya malentendido voy a hacerlo en inglés la vacuna de Pfizer se puso a prueba para saber si podía interrumpir la transmisión del COVID antes de que entrase en el mercado y si es así puede compartir los datos con esta comisión y me gustaría que me respondiese a las claras gracias 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 señor Ros señor Botenka gracias señora presidenta y gracias a los representantes de Pfizer y de Kurevac no sé si tienen la información necesaria pero ustedes están aquí para responder a las preguntas llevan aquí una hora y no han respondido nada yo voy a hacer preguntas binarias de sí o no o preguntas en las que solamente les pido una cifra para que lo tengan más fácil desde las negociaciones y desde el 2022 cuántos mensajes electrónicos intercambió su director ejecutivo con la presidenta de la comisión europea ha habido negociaciones paralelas al margen del proceso normal sí o no su director general sigue enviando mensajes electrónicos a la señora van der Leyen hay otros dirigentes europeos o de otros lugares del mundo a quien el señor burla envía también mensajes de este tipo ha habido también contactos con otros funcionarios de la comisión europea ha habido también intercambios en reuniones con diputados de este parlamento usted sabe que Samsi y Fensina Alain representa como lobby que sus intereses en cuanto a los precios ya hablaremos de esta cuestión porque además parece que les interesa mucho porque el precio de las vacunas de Pfizer ha aumentado un 20% porque en el 2022 su director financiero Frank D'Amelio manifestó que para él un precio normal de una vacuna COVID podría ir hasta 150 euros está de acuerdo cuál debe ser el precio justo de esa vacuna en su opinión como decía la People's Vaccine Alliance hace un año sigue ganando mil millones de dólares al día gracias a esta vacuna y si no es así cuánto y en cuanto a los dividendos cuántas bonificaciones ha habido gracias a esta vacuna para la dirección de su empresa después la aportación pública para el desarrollo de esta vacuna ha sido básica la investigación básica por ejemplo así que ¿por qué ustedes deben ser los únicos propietarios de esa vacuna? Gracias Gracias señor presidente realmente es lamentable que el señor Burla no esté aquí con nosotros y además parece que no tiene ninguna intención de presentarse por aquí en Corazia sabemos muy bien cómo funciona Pfizer en el 2012 se penalizó a la empresa por los sobornos de médicos y también la comisión bioética que evaluó los ensayos clínicos llegó a la conclusión de que tenían que pagar 60 millones de dólares en Estados Unidos también han tenido que pagar 2.300 millones de dólares por publicidad engañosa en Canadá en Canadá investigadores médicos y científicos también han llegado a conclusiones alarmantes sobre los resultados que se publicaron en el New England Journal of Medicine se revisaron sus datos y llegaron a la conclusión de que no han puesto a prueba su producto correctamente que los endpoints de los ensayos clínicos no eran adecuados tampoco se hicieron ensayos con animales que los ensayos no eran ciegos y que bueno esos ensayos clínicos estaban plagados de problemas todos estos ensayos según los cuales o a partir de los cuales se aprobaron sus vacunas en la Unión Europea esos ensayos fueron comprobados de manera independiente por parte de alguien que no fuese de Pfizer sí o no muchas gracias señora Small me gustaría que 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 entrasen esas preguntas aunque no tengan la respuesta sobre los mensajes electrónicos o whatsapp si nos gustaría que nos diese información sobre el aumento de los precios hay una investigación del ombudsman también está el informe de la ECA y nos gustaría que nos diese respuestas claras y directas a todo esto bueno sí empecemos por los mensajes SMS de entrada les pido disculpas por la ausencia del señor Burla pero por mi experiencia puedo ofrecerles bueno pues el máximo de respuestas posible en cuanto a esos mensajes sé que es muy concreto pero creo que todos entienden que durante una pandemia estábamos todos trabajando desde casa y el señor Burla seguro dio su contacto telefónico para poder estar en contacto con muchos líderes del mundo incluida yo misma yo lo hice en este tipo de situaciones imagino que ustedes también lo hacen en cuanto a la pregunta concreta de si hubo una negociación del contracto como este contrato de 8 millones de dosis al que se ha hecho referencia se negoció por SMS categóricamente les puedo decir que no es el caso y lo sé porque como decía antes estuvo implicada en todas las negociaciones desde el principio desde el principio de 2020 como se ha dicho hay unos procedimientos muy claros en Pfizer también en las instituciones gobiernos y organizaciones se exige un enorme equipo humano en ambos lados para negociar todos los aspectos que contiene un contrato y no es posible se lo aseguro llevar a cabo ese tipo de negociaciones por textos SMS y en cuanto al resto pues bueno no tengo ni idea de cuántos intercambios hubo usted me pide un número concreto yo no se lo puedo dar ni siquiera le puedo decir los que yo intercambié concretamente porque no llevamos ese tipo de estadística pero desde el punto de vista de lo que es entender la manera en cómo se negocia ese contrato le puedo decir que lleva muchas horas muchas muchos días muchas semanas poder revisar todos los aspectos altamente complejos de esos contratos además de todos los aspectos jurídicos plazos de entrega hay cuestiones de suministro en fin eso lleva semanas para poder gestionar toda esa información tan detallada así que desde el punto de vista de Pfizer el contrato siguió el proceso normal y habitual de negociación de un contrato además ese contrato se dio a través de una licitación y todos los estados miembros a través de la junta tuvieron todos ocasión de acordar los detalles que estaban en ese contrato así que espero haber sido lo suficientemente clara en cuanto a la cuestión de los SMS y posibles conversaciones paralelas que no hubiesen hecho posible la negociación de unos contratos tan complejos como estos de las vacunas y tampoco para el tratamiento oral en cuanto a la pregunta de si sabíamos sobre algunos efectos antes de que se comercializara pues no tuvimos que avanzar a la velocidad de la luz de la ciencia para poder comercializar en ese sentido tuvimos que hacerlo todo bajo riesgo el doctor Borla no está aquí pero les podría haber dicho el mismo que bueno pues el doctor Borla vio la importancia de lo que estaba ocurriendo en el mundo y como resultado pasamos o mejor dicho gastamos dos mil billones de dólares a riesgo de Pfizer para poder fabricar desarrollar en primero evidentemente y luego fabricar esta vacuna para poder intentar ayudar con la pandemia y por eso bueno cuando leí ese documento del Imperial College en el que se decía que el despliegue de las vacunas sabó cuatro millones de personas me siento bien así que bajo ese punto de vista bueno pues tengo la sensación de que estuvimos ahí a la altura cuando el mundo nos necesitaba de que estuvimos en posición de ayudar a las personas con esa vacuna y con el tratamiento oral y yo bueno pues no sé no me quiero ni imaginar en qué situación estaría ahora el mundo si empresas como la nuestra no hubiéramos asumido ese riesgo no hubiésemos hecho desarrollo y ensayos clínicos de escala para garantizar que tuviéramos una vacuna para poder entregar al mundo así que entiendo esas frustraciones de verdad que sí pero también espero que en algún momento también se den cuenta y valoren de lo que han hecho las compañías farmacéuticas a la hora de ser capaces de fabricar y desplegar y comercializar unas vacunas tan rápidas y a tan gran escala la cuestión del precio bueno están las notas disculpen pero es que está aquí está aquí precios entiendo perfectamente lo que decían porque hay muchos precios pero bajo nuestro punto de vista no podemos hablar de los precios los precios son algo confidencial y en ese sentido sé que será estará muy frustrado ya lo veo lo veo en sus caras de todos pero seguro que sí que les frustra mucho esta respuesta pero los precios son confidenciales y en ese sentido no puedo entablar una conversación con ustedes más allá de repetir lo que ya se ha dicho siempre nosotros hemos siempre enfocado la cuestión del precio intentando que sea asequible para los gobiernos el garantizar que la ciudadanía pueda tenerlo a su disposición y además en los países de bajos y medios ingresos pues también hemos atado la cuestión de los beneficios entonces entiendo que les frustre pero no les puedo dar más detalles en cuanto a precios disculpe bueno tenemos que avanzar damos la palabra al señor Haas volviendo a la comunicación con los representantes de la Comisión Europea no se enviaron a SMS las negociaciones fueron muy intensas duras además porque bueno por lo que ya se ha dicho por las circunstancias del momento y lo decía la señora Small estas negociaciones se tuvieron que llevar a cabo en un tiempo muy breve y con equipos muy bien formados que fueron muy profesionales y CureVac con nuestra empresa porque se planteó antes este tema de la propiedad intelectual bueno pues el principal objetivo era el de desarrollar y fabricar y distribuir vacunas las otras cuestiones solo se plantearon más adelante en fases ulteriores cuando la situación no era tan mala así que bueno pues trabajamos para generar más vacunas mejores vacunas y ese es el principal objetivo no estamos todavía al final de donde deberíamos estar la fabricación desde luego es más amplia de lo que era anteriormente seguramente veremos la rapidez que podemos tener en el futuro qué rápido se pueden generar esos datos clínicos pero una vez más es muy importante mantener la transparencia lo que hemos visto con lo que hemos hecho al principio pero también ahora la transparencia a la hora de entrar en ensayos clínicos con productos comparativos se ha planteado cómo llevar a cabo esos ensayos clínicos y cómo mejorar las cosas y todo esto empatenariado con los gobiernos siempre y cuando haya una pandemia bueno pues se hace todo eso antes de que un producto entre en el mercado comercial gracias y se ha preguntado si estamos bien representados por Vaccines Europe pues le diré que sí los ensayos clínicos no han dado una respuesta cuando hablaba de Canadá esos ensayos de Canadá bueno no creo ninguna información que ha salido en ese sentido soy consciente de lo que se ha dicho pero no creo ni una sola palabra y más adelante le puedo responder en esa cuestión no yo querría comentar algo en ese sentido tenemos muchas pruebas quizá mejor se presenta sí soy Iberche Vaca médico directora del ámbito médico de Pfizer en cuanto a los ensayos o los datos clínicos sabrán que durante la pandemia las cosas tuvieron que avanzar muy rápido las autoridades trabajaron con nosotros y esos datos clínicos están publicados post factum hay muchas críticas por supuesto pero querría señalarles que teníamos datos reales en billones de personas de todo el mundo personas y pacientes en todo el mundo donde sabemos que la vacuna ha sido segura y eficaz el comentario que hacía el colega de CureVac esta vacuna nunca hubiese salido si no fuera segura la seguridad es algo que nunca se puso en entredicho otro punto que quería mencionar no olvidemos que estamos hoy todos aquí gracias a los esfuerzos que han hecho las farmacéuticas gracias a ello podemos estar aquí hoy y hablar en esta comisión COVID para que bueno pues pueda trabajar gracias a los esfuerzos que hicimos nosotros y en cuanto a las embarazadas también hay muchas pruebas del Reino Unido de Israel pruebas en personas reales de bueno complicaciones en mujeres embarazadas que no fueron vacunadas así que pocos datos reales hay de problemas graves con embarazadas y les puedo dar los datos más adelante comentarios fuera del micrófono señora Limer es imposible poder celebrar una reunión de comisión si no pide la palabra y grita en lugar de hacerlo así no es como se comunican las personas si nos puede ofrecer este informe lo podremos dar a Cureback Pfizer lo sabe sin micrófono el orador lamentamos señora clune en primer lugar gracias a nuestros invitados por sus intervenciones por ayudarnos a arrojar luz a las lecciones aprendidas en la pandemia y para entender cuál puede ser una vía de futuro a la hora de prepararnos yo tomo nota de los comentarios también en cuanto a la cuestión de la cadena de suministro global muy importante preguntas sobre todo en cuanto a que se aliente más desarrollo de medicamentos perfilados y ver qué podemos hacer más para fomentarlo en su experiencia con la comisión qué experiencia tienen en cuanto a la movilización de inteligencia colectiva y el funcionamiento de partenariados público-privados y veo que en mayo de este año 1.200 millones hubo un lanzamiento quizá me lo pueda corregir pero bueno visitamos BioNTech hace poco y nos explicaron esa transferencia tecnológica que tienen ahí nos podría explicar por qué no donaciones directas porque transferencia tecnológica no sé me parece que daría no sé autonomía quizá no pero bueno pues habría más apoyo a esos países para desarrollar vacunas según señora jescovich gracias al principio de la pandemia la unión europea mostró mucha determinación a la hora de ofrecer a la ciudadanía unas vacunas seguras y eficaces lo antes posible la unión europea estaba tan decidida que la parte del coste de desarrollo que tenían los fabricantes de las vacunas se financió con instrumentos del presupuesto europeo algunas empresas al principio de la pandemia dieron sus vacunas a algunos países de manera bueno sin ánimo de beneficio y bueno todo en aras de la crisis global pero no recuerdo que su empresa mostrara solidaridad con aquellos que lo necesitaban al principio de la pandemia así que mi pregunta señora Small es me equivoco y si no es así cuál es su justificación por esa falta de responsabilidad social gracias gracias señor señora Monserrat señora Monserrat cuando se aprobaron las primeras vacunas fue un éxito la vacunación una inmensa mayoría de los ciudadanos de los ciudadanos europeos confiaron en su eficacia pero luego hubo saturación de información sobre el número de dosis necesario los tramos de edad la duración de su eficacia dudas sobre si unas eran mejores vacunas que otras una misma vacuna aprobada por la EMA se aplicaba en diferentes estados miembros por tanto tanta información a veces poco clara e incluso contradictoria hizo que cada vez menos ciudadanos apuesten por la vacunación la vacuna no solo debe ser a lo que recurre el ciudadano cuando tiene que viajar porque así se lo exigen sino que las vacunas salvan vidas y no podemos pasar del éxito de la vacunación al inicio al fracaso ahora por tanto mi pregunta es para Pfizer y es ¿qué ha fallado? ¿quién ha fallado en el acceso a la información? si ahora con todo lo que conocemos ya que estamos en la comisión de lecciones aprendidas ¿qué tenemos que mejorar para que nunca más vuelva a pasar? si ahora con todo lo que conocemos volviéramos atrás ¿qué deben mejorar ustedes para mejorar simplificar y ser más claros a la hora de informar a la población sobre sus vacunas? acceso al prospecto por los ciudadanos todos los ciudadanos tenemos acceso al prospecto de cualquier medicamento que nos prescriben y también quiero saber su opinión en que ¿qué deben mejorar los estados miembros la EMA y las instituciones europeas en cuanto a esta información hacia el ciudadano europeo? Adelante En cuanto a la pregunta de la responsabilidad social la podría repetir por favor Sí yo lo que le decía es que no recuerdo que al principio de la pandemia mostraran ustedes la responsabilidad social de vida ofreciendo la vacuna sin ánimo de lucro a algunos países como otras empresas no mencionaré ejemplos ustedes ustedes las las conoce si lo hicieron gracias gracias una vez más por las preguntas intentaré responder el máximo de esas preguntas en el tiempo que tengo volviendo a lo que son los aspectos de fabricación debido a la celeridad con la que avanzamos seguimos un enfoque mucho más centralizado para la fabricación queríamos poder gestionar todo el proceso porque teníamos que llegar a todo el mundo y por ello teníamos que poder avanzar rápidamente sin embargo recientemente si hemos empezado con CMOs uno está en Sudáfrica en Biotec y otro en Brasil con Europharma Labs así que ahora sí está ese aspecto luego nuestro tratamiento oral tenemos un contrato también con MPP hacemos acuerdos de licencias en ese sentido también y esos partenariados que usted mencionaba pues vienen aquí al pelo porque eso justamente es lo que queremos tener mayor acceso de todo el mundo y un acceso más asequible para las vacunas y para el tratamiento oral así que esa iniciativa bueno pues se refiere a medicinas con patentes que están en Estados Unidos en otros lugares que pueden llegar a muchas más personas en países de bajos ingresos y hemos trabajado con 100 científicos la fundación Billy Melinda Gates hemos trabajado para dar más acceso a los tratamientos así que eso es muy importante para nosotros y eso vuelve justamente a la cuestión de la responsabilidad social y los aspectos no lucrativos hemos dejado muy claro ya sé que este tema del precio lo hemos tratado y desde un punto de vista de confidencialidad no puedo hacerles más declaraciones pero ya hemos dejado claro que con nuestro enfoque queríamos que las vacunas y el tratamiento oral estuvieran disponibles y sin gran ánimo de lucro para los países más pobres y anunciamos que nuestro informe de bueno pues que estaría ahí para no ser con beneficio en los países más pobres y lo mismo pasa con el tratamiento oral como digo sobre todo para los países con menores ingresos esta nueva iniciativa que hemos lanzado es un llamamiento para un mundo más sano todas las medicinas 23 de ellas también el tratamiento oral están disponibles a precios sin ánimo de lucro para los países que estén interesados y no sé si he respondido a todo había una pregunta sobre las vacunas educación concienciación etcétera yo creo que como decía en la pandemia tenemos que asegurarnos que haya confianza en las vacunas por ello la concienciación la educación de los pacientes y de los profesionales es muy importante es muy importante que ese partenariado siga adelante y nosotros estamos más que dispuestos a actuar con autoridades sanitarias gobiernos en todo el mundo para ofrecer toda la información que sea necesaria para que los pacientes entiendan cómo funciona para darles confianza en la vacuna porque tenemos que ayudar a los pacientes a estar preparados porque bueno solo cuando se pinchas es una vacuna realmente y tenemos que bueno facilitarlo así que diríjanse a nosotros si podemos ayudar con materiales de concienciación de información pero al final se trata de los profesionales sanitarios en los países porque son ellos quienes están enfrente de los pacientes quienes tienen que vacunarles los que tienen que darles la confianza y no tener esas dudas porque como mencionaba la pandemia no ha acabado llega el verano el invierno y tenemos que asegurarnos además de que bueno pues además gestionamos esto con la fatiga del COVID así que yo creo que si actuamos juntos al menos en ese aspecto también marcaremos la diferencia sí en cuanto a la cuestión hay distintos niveles de transparencia hemos estado trabajando en MRNI en un proceso de tecnología de transparencia para que otros aprovecharan nuestra experiencia para llevar a cabo avances hay literatura y patentes y luego hay otra transparencia que son los datos clínicos que es también una cuestión en la que es muy importante la confianza si se quiere conseguir la confianza de las personas para la protección que es lo que intentamos hacer también en esta pandemia y lo que quería decirles es gracias por la pregunta ¿qué podemos hacer todos también en los sistemas sanitarios para avanzar? Hay una nueva molécula del MRNA y tenemos que asegurarnos bueno pues ahora está aprobada para vacunas no había experiencia con esa pequeña molécula había desinformación informaciones equívocas de lo que podía el MRNA hacer o no cuál era su potencial yo creo que ahora ese potencial lo vemos más en las vacunas en otros ámbitos y hay que empezar a trabajar en ese sentido con los sistemas sanitarios con la concienciación también para qué puede hacer esta tecnología en las actuales y en las futuras vacunas así que bueno pues yo clasificaría la transparencia en todas estas dimensiones y órdenes gracias gracias señor Luco gracias señora presidenta bueno efectivamente me parece importante que abordemos el tema de la vacunación de forma holística y queremos hablar también de los efectos severos que puede tener los efectos secundarios tras la vacuna yo no lo digo porque quiera sacar tajada política lo que creo que es importante hacerlo porque aquí lo que estamos hablando en última instancia es de gente y si hablamos de gente hablábamos de 0,01% o 0,0% el problema es que es importante registrar los datos entonces estamos hablando del problema de que por muy por muy pequeña que sea la cantidad de personas o del porcentaje que estamos hablando eso se traduce teniendo en cuenta los cientos de millones de vacunas que ha habido en cerca de 50.000 personas entonces yo quiero preguntarle cómo creen ustedes en tanto que productores y fabricantes de vacunas la situación de estos pacientes qué van a hacer para aquellas personas que tienen que beber con esos efectos secundarios puedan librarse de esos efectos secundarios eso es uno de los puntos clave también querría saber por ejemplo lo que se refiere a los medicamentos no sé si hay algún tipo de cooperación para saber si estas personas puedan salir de esta situación tan grave en la que se encuentran en primer lugar como presentación diré que me uno a todos los compañeros que no entienden por qué el señor Burlan no está aquí y pido oficialmente a mi presidenta que lo reinvite que le vuelva a transmitir esa invitación para que pueda explicarse en relación con lo que dirá el tribunal de cuentas porque es un informe muy concreto y tenemos muchas preguntas y si no viene pues haremos bueno pues como hemos hecho en otras cuestiones Pfizer no tendrá más acceso al Parlamento Europeo si viene estaría bien que nuestra comisión lo pueda escuchar pero si no Pfizer pues no se considerará ya como lobby en el Parlamento Europeo y tengo una pregunta sobre la calidad de sus vacunas la información que Pfizer transmitió a la EMA y que salió en Trial Seed News indicaba que en esta vacuna tienen que tener ARN mensajeros hablaba de ello hace un segundo que tienen que estar intactos para que estén intactos habían puesto un porcentaje para garantizar la eficacia de las vacunas ese ARN mensajero tiene que estar en el 70% intacto en la vacuna y luego el 20 de noviembre de 2020 antes de la autorización oficial nos dimos cuenta de que había mucho ARN degradado y se cambió el umbral se pasó del 70% a 50% mi pregunta es la siguiente bueno porque esto es un problema pues porque no garantiza la eficacia y porque hay algunos lotes sobre todo los lotes europeos fabricados en PURS que estaban en el 50-50% 50-55% y podían dar efectos secundarios la pregunta es ¿quién cambió esos umbrales? en segundo lugar ustedes han dado documentación recientemente pero no nos ha dado los datos no tratados nos los podría dar y en tercer lugar ¿ha habido controles de calidad en los distintos laboratorios donde ustedes fabrican la vacuna? la EMA participó y la última pregunta muy importante ¿por qué Pfizer prohíbe a los estados adquirientes hacer sus propios análisis independientes sobre la calidad de las dosis de las vacunas? me parece increíble gracias en primer lugar gracias a la presidenta por haber recordado los hechos y también me pregunto ¿dónde está el señor Burla? ¿por qué no está aquí? la Unión Europea es el mercado más importante para Pfizer con 36.000 millones de euros miles de millones de dosis y no tiene ni unos minutos para nosotros ¿cómo quiere reforzar las confianzas? la confianza prefiere las otras empresas y bueno nos dice que van muy bien las cosas pero no quieren hablar ustedes de precio bueno pues hablemos de otras cosas de los efectos secundarios que sí tienen un precio la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos en Francia habla de más de 30.000 casos graves de embolía pulmonar ictus etcétera a nivel europeo más de 900.000 efectos secundarios negativos 1.209 con desenlace fatal ¿qué tipo de medidas han creado ustedes? ¿a partir de cuándo hay una alerta para ustedes? ¿a partir de cuántas personas que pierdan la vida van a asumir ustedes su responsabilidad? ¿a partir de cuántas personas? se le corta el micrófono a la oradora sus accionarios accionistas bueno pues parece que no tienen problemas gracias a los miles de millones de dólares gracias a los pedidos de la señora von der Leyen creo que una parte debería estar destinada a las víctimas a indemnizaciones además se ha dicho esta semana que la pandemia había acabado van a atacar ustedes a las autoridades que lo han dicho por desinformación vamos a ver si con inglés en cuanto a esos síntomas post-vacuna nosotros estamos siguiendo todas las personas tratadas para ver qué se puede hacer y cómo se puede evitar ese tipo de síntomas que han aparecido bueno bueno justamente el primer desarrollo del primer producto pues lo detuvimos porque no conseguía alcanzar la calidad que nosotros queríamos alcanzar cuando una vacuna se aprueba hay un seguimiento para ver cómo dónde acaba esa vacuna esa proteína spike que es una de las palabras clave y nos centramos justamente en esa optimización de segunda generación del RNA junto con otros avances que van de la mano con la el despliegue de la vacuna lo de entregarlo a menos 80 grados también es un elemento que hay que tener en cuenta eso es todo lo que les puedo decir por el momento señora Small vamos a dar la palabra a una compañera para las preguntas más técnicas pero en cuanto a los SMS contratos y la ausencia del señor Borla muchos comentarios siguen realizándose sobre las mismas cuestiones quiero seguir abordándolo porque al final se trata de las negociaciones de esos contratos se piensa que se utilizaron SMS para crear conversaciones bilaterales una vez más creo que es importante hacer hincapié ante todos los presentes que el proceso para concesión de contratos siguió un proceso muy sólido por parte de la Comisión Europea y de Pfizer así que el señor Borla no está aquí lo entiendo pero yo estoy aquí para explicarles que las cosas se hicieron de manera adecuada así que le doy la palabra a la doctora que podrá hablarnos de los aspectos más médicos y si tenemos que darles datos más tarde pues estaremos más que dispuestos a hacerlo gracias bien se ha hablado del ARN mensajero degradado sí efectivamente ese es un problema precisamente por ello tuvimos que desarrollar una tecnología que nos permitiera proporcionar las vacunas a 80 grados bajo cero trabajamos constantemente para mejorar la tecnología ahora podemos dar vacunas que pueden estar en un refrigerador en una nevera normal o a temperatura ambiente y ha sido un problema que hemos abordado y que empezamos a abordar en ese momento de la forma en la que pudimos por ejemplo en Bélgica en Prus contábamos con una serie de refrigeradores prácticamente una planta refrigeradores a 80 grados bajo cero que mantenían esas vacunas en ese estado pierde el micrófono a la hora sí pero ¿por qué se han cambiado los umbrales del 70 al 50% se ha cambiado el umbral del 70 al 50% ¿por qué y quién lo hizo? se refiere a la degradación del AR en el negativo creo que no entiendo bien la pregunta señora si le parece vamos a ponerla por escrito y se la remitimos por escrito porque si no va a ser un ping pong no vamos a ponerlo por escrito para poder tener una respuesta por escrito a esta pregunta porque si no vamos a perder demasiado tiempo no sé si hay más preguntas señor Anderson señora Anderson gracias a ver lo que estamos haciendo aquí es un poquito ridículo en virtud del artículo 211 del reglamento propongo que la comisión se declare incompetiente a la hora de dirimir el contenido del contrato entre la comisión europea las compañías farmacéuticas y las vacunas ARN mensajero y el intercambio de texto mensajes de texto entre la presidenta de la comisión y el señor Borla presidente de Pfizer señora Anderson interrumpe la presidenta si le parece pongámoslo en orden al día no 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 es que quiero plantear esta cuestión ahora mismo y en virtud del reglamento tiene que dejarme continuar pero un minuto dice la presidenta no tiene que hacer una declaración completa esta comisión no tiene la autoridad para llegar al fondo de estas cuestiones el señor Burla que el señor Burla tenga la desfachatez de no venir a esta comisión supone un gesto desde hacia la gente que paga y que contribuye con sus impuestos al funcionamiento de esta comisión y si esta comisión no puede llegar al fondo de la cuestión es una comisión inútil y por lo tanto debemos declararnos incompetentes y propongo que la comisión concluya la necesidad de que se abra una comisión de investigación y solicite a la conferencia de presidentes que dé los pasos necesarios para proponer al Parlamento Europeo que establezca dicha conferencia tal y como está en el artículo 208 y en virtud del artículo 236 del tratado de funcionamiento sobre la Unión Europea para garantizar que el derecho de la ciudadanía europea se interrumpe interrumpe la presidenta no sea que antes la diputada pida una votación nominal al respecto tendremos un debate al respecto sobre la reunión de coordinadores por supuesto puede planteárselo a la conferencia de presidentes esta no es una comisión de investigación es una comisión especial y esto no entra en el ámbito de competencia de esta comisión lo haremos en coordinadores señora ahora vamos a dejarlo aquí sí pero tenemos que votar la declaración esta declaración de incompetencia por parte de la comisión tendremos que analizarlo en la reunión de coordinadores es decir que se niega usted a que la votación se produzca en este momento sí o no se debatirá en la reunión de coordinadores y si es necesaria la votación volveremos a votarlo o sea que se niega bien tiene la palabra el señor Terez gracias bien he estado siguiendo muy de cerca todo lo que han dicho aquí y la verdad es que yo estoy un poquito sorprendido sorprendido porque nadie ha respondido a las preguntas tan concretas que han hecho mis colegas aquí se han hecho declaraciones de Pfizer diciendo que no puede publicar los contratos porque hay determinados intereses ya veo qué pasa con los intereses de la ciudadanía qué pasa con la salud de la gente porque nuestra autoridad y nuestra obligación es llegar al fondo de esta cuestión así que la primera pregunta que yo quiero plantearles es la siguiente y que digan sí o no cuándo van a publicar íntegramente los contratos que se firmaron entre Pfizer y la Comisión Europea segunda pregunta ha hablado de los riesgos y hablamos de los miles de millones de euros que se han invertido en la producción de estas vacunas ya y qué pasa qué pasa con la salud de aquellas personas que están poniéndose en riesgo porque se les inocula un producto un medicamento que no tiene por qué tener todos los controles entonces en virtud de eso en virtud de esos contratos que nadie ha visto la responsabilidad es de es de Pfizer o no o es responsable de Pfizer por cualquier efecto adverso por los productos que han producido ustedes luego Pfizer Pfizer ha tenido acceso a la COVID-19 antes de 2019 y por qué pregunto esto la gente supo de la COVID-19 en diciembre de 2019 en enero el 11 de enero de 2020 el gobierno chino publicó cito los datos genéticos de este virus pero los datos que presentó su compañía a la EMA para recibir la autorización de comercialización proporcionaron datos señalando que probaron su producto médico y cito otra vez o empezaron las pruebas en el 14 de enero de 2020 así que les pregunto cómo puede ser que en tres días en tres días después de que todo el mundo tuviera acceso al genoma de este virus su compañía ya la hubiera probado ya hubiera probado una vacuna gracias por último la señora Sanbali no perdón la tenía en la lista señora Tonato gracias hablaré en italiano yo quiero dar las gracias a la representante de Pfizer por haber respondido a los de los SMS por decirnos que efectivamente ha habido un intercambio no solamente con la presidenta de la Comisión Europea sino también con otros líderes mundiales un intercambio de mensajes que claramente ocurrió y bueno esto es muy interesante pero a lo mejor no está al corriente de que en la Unión Europea hay una serie de normativas que regulan la transparencia y la transparencia implica que toda comunicación que tenga que ver con cuestiones tan importantes para la vida de la ciudadanía europea tienen que hacerse a través de canales oficiales canales oficiales que tienen que dejar una digamos una trazabilidad documental accesible tanto el Parlamento Europeo como la ciudadanía europea por lo tanto en fin tomamos nota de estos intercambios y estamos seguras de que tendrá consecuencias ya que se ha admitido que este tipo de intercambio de comunicación no siempre digamos es de acceso público tampoco nos ha respondido usted en lo que se refiere a las cuestiones de ensayos clínicos a pesar de lo que dicen miles de estudios aquí una vez más vemos que su empresa es opaca en lo que se refiere sobre todo a los datos y a los ensayos clínicos iniciales lo cual choca un poquito con su petición de que confiemos en ustedes yo le pregunto a usted cómo quiere usted reconquistar la confianza de la ciudadanía si al final no responde a ninguna petición que haga la ciudadanía por tener más transparencia nos habla de que podría haber una variante más eficaz no solamente no solamente más contagiosa sino también más grave la ciencia en fin demuestra que salvo virus de laboratorio esto sería muy difícil que ocurriera entonces no sé a qué se refiere usted exactamente bien yo tengo una pregunta a Cureback nos ha señalado que no tienen socios adecuados para llevar a cabo los ensayos clínicos un poco mirando a futuro esta comisión también busca emitir comisiones a futuros para conseguir incrementar la resiliencia en Estados Unidos por ejemplo tenemos una autoridad pública que lleva a cabo ensayos clínicos estarían ustedes a favor de contar con una institución semejante a nivel europeo cómo contemplarían esta posibilidad a la señora Small la representante de Pfizer ¿cree usted que si toda la cuestión de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo y el debate en torno a esto si hubiera sido más abiertos digamos si hubiera empezado como digo por el principio como decía el señor Yarkovich hablando de responsabilidad social corporativa compartiendo tecnología toda la tecnología no solamente fragmentos de la misma con todo el mundo ¿cree usted que la pandemia hubiera acabado antes? ¿y cree usted que esto hubiera también ayudado a plantar cara a esa reticencia para con las vacunas precisamente por esa falta de transparencia? Adelante empezamos con el señor Haas Gracias Bueno el inicio de la pandemia era una época en la que prácticamente nadie podía moverse teníamos que hacer un ensayo clínicos con 40.000 personas a nivel mundial y claro teníamos que hablar con nuestros socios porque el mercado ya está muy consolidado o las compañías farmacéuticas están teniendo sus propios programas de vacunación precisamente por ello estamos hablando y cooperando hoy con GSK tenemos un buen socio desde el punto de vista logístico con miles de personas y esto nos permite precisamente acceder a esa calidad que necesitamos para llevar a cabo los ensayos clínicos lo que hemos aprendido es que la pandemia no ha acabado porque hay nuevas variantes no sabemos cómo estará la cosa a finales de este año o más allá pero podemos utilizar por supuesto todavía el ARN mensajero que es una de las técnicas posibles pero lo que sabemos es que al margen de que haya otras tecnologías o no el ARN mensajero tiene mucho potencial lo importante es ver cómo está la situación el problema es que el virus intenta acabar con esa protección por eso evoluciona y precisamente por eso es importante que continuamos invirtiendo en investigación y desarrollo para dar una respuesta a esa nueva amenaza y por eso hacen falta estos socios para poder plantar cara pero esto va mucho más allá de una asociación concreta volviendo a la pregunta concreta y la situación en Estados Unidos evidentemente estaríamos abiertos por supuesto a este tipo de debates es lo que he dicho al principio lo que necesitábamos en su momento y lo que necesitaremos ahora y en el futuro es con la colaboración colaboración transparente con el legislador por supuesto y también con las autoridades reguladoras y estamos abiertos a todo este tipo de asociaciones y por supuesto las consideraremos con mucho gusto señor Small gracias bueno ha habido muchas preguntas voy a volver a la cuestión de la propiedad intelectual desde el punto de vista de Pfizer tengo que decirles que no creemos que la propiedad intelectual sea o vaya a ser un obstáculo para garantizar el acceso equitable a vacunas de la COVID-19 o tratamientos de la COVID-19 ¿por qué? porque si no fuera por la propiedad intelectual no estaríamos teniendo este debate sobre un enfoque innovador para las vacunas o nuestro tratamiento oral por ejemplo creo que lo que hemos conseguido es un acceso equitable mundial sí pero también tenemos que centrarnos en los problemas que hay ahora mismo sobre el terreno por ejemplo la infraestructura de los servicios sanitarios en muchos de estos países y también la disponibilidad de profesionales sanitarios formados también está el problema de la confianza hacia las vacunas aquí desempeño va a ver fundamental la desconfianza tal y como ya hemos dicho estamos negociando con numerosos países por ejemplo en África no puedo hablar de los países en concreto porque a menos que ellos lo anuncien nosotros no podemos publicar esa información pero estamos hablando con ellos estamos intentando entender qué sienten los pacientes ¿por qué? pues porque sabemos que es un problema precisamente esa cuestión del acceso y una vez entendamos ese trayecto de los pacientes podremos identificar socios y socias que pueden ayudarnos a entender en ese recorrido y puede ser una cuestión del diagnóstico o puede ser una cuestión de contar con más profesionales sobre el terreno por eso es importante que entendamos todo un poquito mejor para identificar correctamente esos obstáculos al acceso a los tratamientos en esos países volviendo a los ensayos clínicos yo sé que entienden que no les hemos dado la respuesta pero le garantizo que todas las preguntas que nos han hecho han quedado debidamente apuntadas y les daremos las respuestas o sea que no se preocupen por ello sobre los contratos dice que me está citando a ver quienes necesitan los tratamientos no queremos afectar a los gobiernos y a las personas que necesitan esos tratamientos no a la empresa queremos garantizar precisamente por ello que hay un acceso equitativo sin ningún tipo de corta pisa a aquellos gobiernos que necesitan el acceso a las vacunas y tratamientos orales una vez más volviendo a la cuestión de los mensajes ya lo he dicho todo el mundo estaba en una pandemia estaba todo el mundo en una situación nunca antes vista los mensajes se envían por el teléfono y no por una oficina y esto pues sí tiene que ver con la situación sí una pregunta señor 3 sí una pregunta yo no hablo del debate actual con los gobiernos yo hablo para los que los medios de comunicación en la ciudadanía no mis colegas lo sepan qué pasa con los contratos firmados porque la comisión europea ha publicado una versión de estos contratos pero vemos que decenas de páginas de esos contratos están tachadas entonces es por eso por lo que pregunto sí pero hemos utilizado un conjunto de términos común para los contratos por lo tanto lo que está en el de la comisión europea está en el resto de contratos evidentemente hay matices en función del contexto pero son digamos la terminología es la misma que se utiliza las indemnizaciones dice la oradora claramente quieren que me calle tenemos una responsabilidad sí evidentemente la seguridad de las vacunas y de los productos médicos es la máxima prioridad para las farmacéuticas precisamente por ello estos elementos de responsabilidad que tenemos no eximen al fabricante de su responsabilidad porque tiene que proporcionar una vacuna eficaz y supongo que he consumido todo el tiempo que tengo pero vamos muchísimas gracias a todo el mundo por sus preguntas y las que no haya podido responder por problemas de tiempo seguro tengan que ser bien seguro que les daremos toda la información también sobre los ensayos clínicos por favor mándennos señorías los estudios clínicos y las preguntas específicas que tuvieran al respecto para que podamos darle respuesta porque son efectivamente importantes bien pues con esto concluimos la primera parte de la audiencia tenemos una segunda parte gracias doctor Haas y gracias señoras Small por intentar responder a las preguntas también por la ausencia de su presidente señor Burla pero creo que hablo en nombre de todos los integrantes de esta comisión que por lo menos estamos satisfechos de que estuviera usted aquí a pesar de que no estuviera el señor Burla perdón 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 un momento un momento señorías cinco minutos de pausa cinco minutos de pausa porque tenemos que conectarnos con los representantes de Novavax y GSK que van a estar en remoto así que cinco minutillos y Gracias.